Y el depredador humano, con tal de acumular dinero, viola, maltrata, asfixia, envenena y hasta mutila su propia casa, el planeta Tierra. Y el dinero luego asfixiará al humano y nadie podrá entender el cuento que con nuestro espejismo tratamos de contar. Estos pensamientos están dedicados a aquellos países donde las multinacionales derriban sus montañas por la agonía del oro. Pero sin tener en cuenta la salud de sus gentes, la vida, magnánimo valor indiscutible. Defiende tu loma Miranda, dominicana. Que no viaje la muerte silenciosa por tus ríos. Sal a las calles y dejas en ella de esperanza un sembradío. Sublévate cual legendario enriquillo. Que no hagan contigo un aliño. Sal a las calles y recuerdas a tus héroes. Defiende tu loma Miranda, dominicana. Parece que mi planeta va girando. Y en sus giros va dejando trozos de quejas que es horta. Que el mar está contaminado. Que en sus costas hay veneno. Que en la tierra en su seno tormentas han ido hilando. Como un tsunami arrasando. Una guerra que no termina. Un país que lo eliminan. Y muchas madres llorando. Y yo en el medio ambiente pensando. Casi como Chernobyl. Pueda que como Hiroshima. Pero, ¿a quién le importa unas lluvias ácidas? Unas prédicas plácidas. La muerte lenta del clima. El derrumbe de una cima por la agonía del oro. El aullo pueda de que el lloro de mi planeta girando. Pero dime. ¿A quién le importa que haya un grupo jugando buscando hacerse más rico? No importa si con su pico tumbas estén ahondando para el viejo sepultar. Con todas sus avaricias. Es que su conducta no es primicia en tan largo cabalgar. Es que construyó una brecha entre los ricos y llorones que se lleva la vida a jirones y a velocidad de flecha. Pero, ¿a quién le importa una religión conformista con púlpito equilibrista? El discurso de un artista sobre unas lluvias ácidas. Sobre unas prédicas plácidas. Por el mal sabor de un vino. La desigualdad en este camino. Por el efecto invernadero. Por el planeta y su muido. Por el cantor y algún ruido. Y por el sudor del panadero. Pero dime tú, ¿a quién le importa que el invierno sea más frío? Y un verano abrazador. Si hace frío o hace calor. Si el viento es tuyo o es mío. Si al pobre le queda brío para continuar viviendo. Es que en su existencia va muriendo. Porque en mi planeta hay frío. Y hambre. África. El Chaco. Argentina. Haití. Por decir unos cuantos. Y extorsión. Y dinero. Arrogancia. Y muerte en alguna instancia. Repleta de explotación. ¿A quién le importa unas lluvias ácidas? Unas prédicas plácidas. La muerte lenta del clima. El derrumbe de una cima por la agonía del oro. El ahuyo. Pueda de que el lloro de mi planeta girando. Defiende tu loma Miranda dominicana. Defiende tus bosques, tus ríos, tus montañas, tus acantilados. Defiende la vida dominicana. ¿A quién le importa NYU? ¿A quién le importarut Ji, esteiałá? La vida МУЗЫКА ¿A quién le importa tin x 2 ani del oro? Vigje también. ¿A quién le importa怖éns en el oro? ¿A quién le importa Informationen?